Todo preparado, sueltesela, sueltesela, ahí nomás, estoy temblando, estoy comiendo, un castillo, ahí es la que lleva a bailar, se llama como el que, ahí nomás, ahí está, Gabilán de Coyucra, se va, 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 y no va, y no va, ahí está, el aplauso, el aplauso, el aplauso, su señor, el agente de perico, ahí te va, se va, se va, a bailar, Gabilán, sube a la derecha, izquierda, sube a la izquierda, arriba, y nomás, ahí va, se va, se va, a tomar de la izquierda, mira, de monte, que jugada, que agarrón, verdaderío, extraordinario el toro, extraordinario el quimete, jugada bonita, lucida, distinguida, magistral, ese es el nuevo disco del caribe de ranquero, ajo, ajo, vengan los aplausos, vengan los aplausos, vengan los aplausos, vengan los aplausos, übrigens, señores, señoras y señores, Yplan, al tenente, duerminó la acción, se rifó el peligro, lo bonito es lo bonito que si a poquito que jugada que toro, que kinete extraordinario, lo mejor no está ortodoxa la jugada